Quería Carlita, por ejemplo, Libra, parte del fenómeno de ayer, de astronómico de las pirámides, estuvo Libra. De hecho van a ser siete días y voy a explicar esto. Imagínate que eres bendito por los dioses. Tuviste momentos de incertidumbre. Digamos que ahora vas por un camino. Alguien te presiona para que por la parte de escorpión, fíjate bien Carlita, ya expliqué, no es ese camino de alguien de ese signo. Te había dicho que era alguien de aire, géminis o acuario. Entonces si es pareja o jefe y demás bien. ¿Qué sucede? Venus, que es una de las, digamos, segundos planetas intermedios de tamaño, que frena ajustado a siete grados de latitud, junto con las estrellas de Orión, que nada tienen que ver, pero también están orientadas en la misma proporción. Don René, aquí es prueba irrefutable de que las dichosas pirámides fueron hechas por civilizaciones. Mi querida Sony, créeme que sí es cierto, extraterrestres, porque ningún humano pudo haber tenido el paralaje, que eso en astronomía significa el grado de desviación, que eso es tan exacto. Por un lado.